Muchos de vosotros nos preguntáis a menudo si las pastas blanqueantes realmente blanquean los dientes. Hoy os traigo dos tipos de pasta, una con bicarbonato y la otra con carbón activado. ¿Realmente blanquean los dientes? El blanqueamiento dental consiste en aclarar el tono de la dentina, que es la capa que está por debajo del esmalte. El esmalte es la capa más superficial, que es la parte más dura del cuerpo humano y es translúcida. Es decir, que lo que da color al diente es la dentina, no el esmalte. Para que un agente, ya sea una pasta, un gel, etc., pueda blanquear los dientes, debe ser capaz de penetrar a través del esmalte y llegar a la dentina. Los agentes más usados normalmente son los derivados de los peróxidos, que tienen que tener unas concentraciones determinadas para poder blanquear los dientes. La primera pasta que os voy a mostrar hoy es una que contiene bicarbonato y, como podéis leer, dice que blanquea los dientes. Pero, si nos fijamos en la información que viene en la contraetiqueta, podemos leer que ayuda a devolver el blanco natural de los dientes y favorece la eliminación de manchas, sin rayar el esmalte. En ningún momento en la etiqueta pone que blanquee los dientes y es que es imposible, ya que no contiene ningún tipo de peróxido. Además, en la Unión Europea y, concretamente, en España, está prohibida la venta al público general de materiales blanqueantes que contengan concentraciones mayores al 0,1% de peróxidos. Además, aunque tuviese menos del 0,1% de peróxidos, sería una cantidad tan pequeña que apenas se notaría el efecto. Para que os hagáis una idea, los blanqueamientos dentales profesionales que se realizan bajo supervisión contienen concentraciones del 10, 15, incluso hasta el 30% de peróxidos. La segunda pasta que os traigo es la que contiene carbón activado y, como veis, también pone que tiene un efecto blanqueador. Si de nuevo nos vamos a la contraetiqueta, podemos leer aquí Dentífico con carbón activo que ayuda a eliminar las manchas y absorbe las toxinas de la superficie de los dientes. De nuevo, no dice que blanquee los dientes y es que de nuevo es imposible que los blanquee porque no contiene ningún tipo de peróxidos. El carbón activado es un elemento que se lleva usando muchísimos años en medicina para tratar intoxicaciones, ya que tiene una gran capacidad de absorción. Por tanto, ninguna de estas pastas que dicen ser blanqueadoras tienen esa capacidad. Lo único que van a ser capaces es de eliminar pequeñas manchas superficiales del esmalte, pero nunca blanquear los dientes.